Es 2 de noviembre y vamos a actualizar la situación de coronavirus COVID-19 para nuestro país este día. Informarles antes, en el Distrito Central continúan trabajando las brigadas contra el COVID. Mañana 3 de noviembre estarán en la colonia Montes de Bendición y colonia Villanueva Norte. Abra sus puertas a las brigadas contra el COVID para que usted no necesite salir de su vivienda. Ellos llegan hasta su colonia para atenderle. Y este día, 2 de noviembre, el Laboratorio Nacional de Virología nos reporta que ha procesado 645 pruebas PCR. La razón de este número que ha disminuido en relación a los días anteriores precisamente se debe a lo que acabamos de escuchar, que es la situación que tiene nuestro país. En muchas regiones se ha detenido la toma de pruebas PCR porque tenemos situación bastante compleja en algunos municipios del país. De las 645 pruebas PCR, 193 han resultado positivas y 452 han resultado negativas. Esperamos que en los siguientes días probablemente vamos a tener un bajo número de muestras por la situación de este huracán. Estas 193 pruebas corresponden a 104 de Cortés, 24 en el departamento de Francisco Moracén y 27 en el departamento de Santa Bárbara. Son los departamentos que registran el mayor número de nuevos casos para este día 2 de noviembre. Y continuando con la información, también la Secretaría de Salud nos confirma que laboratorialmente el fallecimiento se ha confirmado de cuatro personas en Comayagua y también en Choluteca. Dos personas en Cortés igual número en Francisco Moracén y una más en el departamento de Lempira son los fallecimientos confirmados laboratorialmente. En cuanto a las hospitalizaciones, a nivel nacional se registran 589 hospitalizados en todo el país, de los cuales 448 están en una condición estable de salud, 117 en una condición grave y 24 compatriotas en unidad de cuidados intensivos. Una noticia positiva dentro de toda esta situación que estamos viviendo es que se registran 429 nuevos recuperados. La mayoría del departamento de Francisco Moracén con 176 nuevos recuperados, Copán con 101 y el departamento de Cortés con 75 y Lloro con 69 son los departamentos con el mayor número de nuevos recuperados, para un gran total de 41.116 recuperados durante toda esta pandemia. Compatriotas que han vencido completamente a esta enfermedad y se encuentran fuera de peligro. Y en resumen, hoy 2 de noviembre llegamos a los 98.405 casos, más de 54.000 permanecen activos, más de 41.000 se han recuperado y tenemos 2.688 compatriotas que lamentablemente han perdido la vida para una tasa de letalidad de 2.7%. Así está la situación de esta enfermedad este día 2 de noviembre en nuestro país. Le recordamos, para mañana 3 de noviembre continúan las brigadas contra el COVID. En el Distrito Central estarán en la colonia Montes de Bendición y en la colonia Villanueva Norte. Abra sus puertas a los brigadistas para evitar que usted salga de su vivienda y ponga en riesgo su salud y la de su familia. Deje que los brigadistas lleguen hasta su casa para examinarle y darle un tratamiento temprano y oportuno. Esperemos que atiendan todas las indicaciones de las autoridades en estos momentos difíciles que está viviendo nuestro país. Y sabemos que en los próximos días probablemente el número de pruebas se va a reducir, pero lo más importante es atender las indicaciones para no poner en riesgo la vida de la población. Así está la situación este día 2 de noviembre. A continuación, un importante mensaje del Instituto Nacional de la Mujer, INAM.